La palabra a Jesucristo. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, como bien ha dicho Alfredo, el día 23 de diciembre os presentamos lo que en principio queríamos hacer en la remodelación de las instalaciones del campo municipal de Andorua. Bueno, como bien ha dicho él también, nos hemos encontrado con las dificultades económicas que todos sabemos, pues bueno, nos hemos tenido que ir a un proyecto menos ambicioso. Con lo cual, pues en un principio se contemplaba hacer toda la línea de general más un trozo de la tribuna norte, con una capacidad total para unos cuárez otros, 1.438 asientos, de los cuales, pues bueno, nos hemos visto obligados a eliminar la parte de la L de la tribuna norte. Dale, te toca ahora. Vámonos a... Seguidamente, hemos contactado para encontrar la mejor oferta posible. Invitamos al concurso a 11 empresas, de las cuales 3 son locales. Y una vez recibidos y estudiados los diferentes proyectos, ahora mismo estamos trabajando con 5. Y digo estamos trabajando porque aún no hemos cerrado definitivamente ningún proyecto y aún no tenemos adjudicada la obra ninguno. Bueno, esperamos adjudicarla, si es posible antes de Semana Santa, aunque lo veo un poquito difícil por unas cuestiones técnicas, pero vamos, la idea es adjudicarlo cuanto antes porque ya en tiempo vamos un poco pillados. Bueno, el ahorro que va a conllevar el no a realizar la L en la tribuna de la parte de la tribuna norte, pues después de varias reuniones que hemos tenido el consejo, pensamos que ese dinero se debería llevar en un futuro, no voy a dar plazos porque luego todo el mundo se agarra al plazo y no podemos hacerlo así. Para la restauración de la tribuna actualmente, la que conocemos todos por la tribuna antigua o la tribuna de siempre, ¿no? Porque lógicamente el otro día estuvieron aquí representantes de la Liga de Fútbol Profesional para otro tema que os adelantaré más adelante. Y claro, cuando vieron el estado en el que estaban las instalaciones aquellas, pues claro, nos dijeron que qué pensábamos hacer con esa tribuna. Si eso iba a ser bien así, si teníamos idea de tirarla y hacer una nueva, y bueno, pues les estuvimos comentando que la idea que teníamos es de reestructurar esa tribuna. Entonces, una vez que hagamos la tribuna de general, en toda la línea de general, aproximadamente ahí vamos a conseguir unas, bueno, aproximadamente, se consiguen 3.250 localidades que sumadas a las 391 que tenemos en la portátil, que esa la tenemos que seguir manteniendo porque nos obliga la Liga de Fútbol Profesional a dedicar como mínimo un 10% del aforo a la afición del grupo visitante, pues esa este año la tendremos que dejar ahí hasta que esperemos que si las cosas van bien podamos ejecutar en una segunda fase la parte de la L de la zona norte. Entonces, contando con esas 3.250 más 391 de la grada portátil, las 495 de la grada sur y 750 que tenemos ahora mismo en la tribuna, hacemos una capacidad de unos 4.880 espectadores que es un número con el cual la Liga de Fútbol Profesional nos permite seguir jugando en segunda división. Una vez que ejecutemos en su momento la remodelación de la tribuna, calculamos que podremos meter del orden de unas 2.000 localidades, con lo cual nos iríamos a un campo con un total de unas 6.000 localidades aproximadamente. Y una vez dicho esto, le voy a ceder la palabra al arquitecto José Antonio de Juana, que es el que ha preparado el proyecto y el que os va a decir de cómo se va a constituir la grada nueva, lo que va a llevar, en fin, todo el proyecto que él ha hecho. Sí, buenas tardes. Están viendo unas imágenes ya de cómo es el proyecto. En principio, explicar que las imágenes son claras. Que la idea de este proyecto es que se pudiera hacer con sistema prefabricado, dado el tiempo que tenemos para realizarlo, de forma que cuando el mismo día se acabe la Liga, se haría el derrido y la excavación. Para ello, se elige la estructura metálica como soporte para las cubiertas y para hacer esa marquesina que es volada, que es una marquesina bastante potente, de unos 18 metros, que aloja, que cubre la totalidad de las filas, que son también 18. Sobre la marquesina, a la vez que se hará la estructura, se irán los sistemas prefabricados de hormigón. Esto supone que, desde que se contrate la obra, que tendría que ser ya de inmediato, se puedan empezar a hacer esos prefabricados para el día 1 de junio, el día 3, cuando se empiece, ya poder disponer de ellos y hacer lo primero la cimentación y a continuación empezar a poner las gradas a un ritmo que ya la fabricación esté realizada. Esa es la idea general de todo el proyecto, que se haga con un sistema de seco, para que no intervenga mucho la humedad para esperar a este cargo. Entonces, en ese sentido, ya, una vez hechas las gradas y hechas la estructura, el cerramiento es estandarizado, también de chapa por arriba y lateralmente también, y luego los cerramientos laterales, hasta una altura determinada de 3,60 metros, para protegerlo también son de hormigón prefabricado, con lo cual aseguramos que en un tiempo podemos llegar a esos dos meses de trabajo con este sistema de cerro. Lo que viene detrás, bueno, la distribución que se ve en ese dibujo de las gradas, vienen marcadas por muchas normas que se tienen que conjugar, las normas de los reglamentos de incendio, los reglamentos de policía, etc. Y, en definitiva, esta estructura con 18 asientos por entrefibra, las salidas, las salidas tienen que tener una anchura determinada, y luego hay un descansillo intermedio, porque tampoco podrían ser las 18 alturas, con tinas, hay 12 en la planta baja y 12 en la parte superior, con tres salidas que se llaman vomitorios, ¿no?, de una dimensión para la evacuación, y con un sistema auxiliar que, al cabo de emergencia, podrían disponer a la salida de evacuación hacia el campo, ¿no? Y eso configura un poco la imagen que estamos viendo. Luego, al interior, bueno, lo que sigue es decir, la estructura metálica ya se ve que es una marquesina volada que no dispone de pilares intermedios, por lo cual se permite una visibilidad sin interferencias por los pilares, que no existe en la otra parte del campo, directamente en la zona de la tribuna. Interiormente se aprovechan los recintos debajo de las gradas, pues para, en principio, hay unos servicios estandarizados, que están, estas serían las entradas posteriores, pero interiormente hay unos servicios que son diferenciados entre hombres y mujeres, y también diferenciados para los visitantes y para los locales. Y luego dos recintos que posiblemente sean, o sea, para poder alojar los establecimientos de recreo o bares a los extremos. Y quedan aún todavía unos recintos que podrían utilizarse para el día de mañana, pues para gimnasio o para actividades complementarias. Luego, obras que se van a hacer simultáneamente, pues hay que trasladar una torre de las que vemos de alumbrado, porque pensábamos trasladarla al dos cuando hacíamos la L completa, pero ahora no va a hacer falta más que una, porque ahora mismo prácticamente está invadiendo un poco el campo. Y luego de herramientas auxiliares también hay que tener en cuenta por lo que hay, por lo que sube en los sistemas de control que tendrán que hacer los de la UCO, que son más específicos con cámaras de vigilancia, con la telefonía, con sistemas de control de acceso, en medio de unos dos tornos donde se entrará con la tarjeta o hay otros casos, ¿no? Y yo creo que en general, en los sistemas, creo que los he dicho, por la construcción, lo más, o sea, al principio lo más llamativo va a ser por la cimentación, porque ya sabemos qué tipo de terreno tenemos ahí, y va a ser una cimentación bastante potente, y ahora tenemos que excavar hasta una profundidad de 10 metros, porque ahí es donde tenemos él, y eso va a ser lo más llamativo, lo demás ya va a ser bastante convencional y estandarizado, ¿no? No creo que haya alguna pregunta cuando me lo comentan o no. ¿Qué altura va a tener la parte trasera? ¿Qué altura va a tener? La parte más alta. No, la trasera, la nueva altura. Sí, donde está el útero, espezadamente más arriba, ¿qué altura va a estar? Sí, donde está... La parte de arriba de este tiene 3, 4, 12 metros. 12 metros. Luego, el espectador está a una altura de 9 metros. Si solo se cubre hasta 4, de ahí para la altura, la chapa. ¿Cómo hasta 4? Luego, la primera chapa es bien que a todo lo contrario. Sí, porque la chapa envuelve la cubierta y luego baja por el pardón lateral. Y, de hecho, luego, si hay preguntas, le dicen que estábamos luego. Sí, mejor lo dejamos lo de las preguntas para el final, porque aún nos quedan unas cuantas cosillas con relación a las instalaciones del campo, ¿vale? A lo que hacía referencia José Antonio con el tema de la UCO, la UCO es la unidad de control operativo. La UCO es la que maneja los cuerpos de seguridad del Estado y es de obligado cumplimiento tanto para en primera como en segunda división. O sea, todo lo que está relacionado con la Liga de Fútbol Profesional tiene que tener la UCO. Nosotros la UCO, en principio, la vamos a instalar donde está ahora el gimnasio porque es donde mejor visión del campo nos trasladó la policía que tenía. Entonces, tenemos que sacrificar en un principio el gimnasio hasta que tengamos la hora hecha y, como bien ha dicho José Antonio, pues aprovecharemos los bajos de esa tribuna en un porcentaje no muy grande tampoco para instalar ahí el gimnasio. En lo de la UCO se contempla una megafonía nueva para el campo, cámaras de televisión que controlan todas las zonas del campo y el control de acceso al mismo. El control de acceso son los famosos tornos que hablábamos ya al principio de esta temporada que si nos obligaban a ponerlos, al final, pues al final, a la temporada que viene las tenemos que poner si os van 14 tornos, dos por puerta, que a su vez esas puertas las tenemos que adaptar como zona de evacuación, porque, claro, la UCO nos ha marcado que con las puertas que tenemos ahora mismo en la actualidad si colocásemos ahí los tornos, el campo municipal de Andúa, la evacuación es cero, con lo cual no cumplíamos ese requisito. Entonces vamos a tener que hacer en la puerta 1, en la puerta 2 y en la puerta que da a la carretera que va al polideportivo y el acceso por detrás, por donde entra la afición visitante, ahí tenemos que hacer unas pequeñas obras para colocar ahí los tornos de acceso. En donde está ahora el gimnasio, como os he dicho, hay balauco, tenemos que hacer dos departamentos, uno donde van a ir los monitores y donde está la Policía Nacional, y otro donde van todos los datos de los tornos de control de acceso. Eso, pues, no lo teníamos en un principio contemplado en el proyecto, va a ser un anexo a él, y bueno, como hay que hacerlo, pues, no nos queda otra. Estamos ahora, por eso os decía, que ahora no teníamos cerrado lo que es el presupuesto, porque esa partida nos la tienen que presupuestar. Dicho esto, paso a deciros los plazos de ejecución que nos hemos marcado para la realización de las obras. Nosotros queremos empezar la obra el día 2 de junio, o sea, bueno, el 2 o el 3, justo cuando acabe, por decirlo de alguna manera, el partido contra el Hércules, entrarían las máquinas a trabajar. En principio, todas las empresas que nos han ofertado nos han dicho lo mismo que el tiempo ramo justo, que, a ver, pero bueno, nosotros nos hemos marcado que el inicio es el día 2 y la finalización del mismo tiene que ser el día 15 de agosto, que es cuando va a dar inicio la temporada 2014-2015. Podemos retrasar en el supuesto de que no llegaríamos al día 15, pues como le ha pasado al Atleti, que ha tenido que jugar algún partido fuera, pero bueno, eso sería el más menor. Esperemos que para el día 15 nos entreguen la llave del campo y podamos empezar la temporada del primer partido en Andruga. Y sin más, pues espero que el proyecto que os ha presentado José y el que os está presentando este consejo sea de vuestro agrado y si hay alguna pregunta, ahora sí que es el momento de hacerlo. Gracias. 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 Gracias.